Durante la presentación se remarcó el peligro que encierra la coincidencia de un conjunto de factores que se suelen reunir en estas épocas del año. Bajas temperaturas, por consiguiente cierre de puertas y ventanas y fuentes de ventilación, un mayor uso de artefactos de calefacción a gas que consumen el oxígeno y hasta a veces el ingreso de braceros o productos de combustión dentro de las viviendas. El resultado es la producción de monóxido de carbono, un gas que puede ser mortal para el ser humano. Justamente bajan las temperaturas y nosotros comenzamos a cerrar puertas, ventanas y todas las rendijas y justamente si los gases que están quemándose en el interior de una estancia sean por gas natural o por cualquier otro combustible que estemos utilizando, pueden llegar a provocar la muerte por inhalación de monóxido de carbono a quienes estén expuestos a lo mismo. Ante estos riesgos desde la empresa se recomienda a los usuarios de gas hacer revisar con gasistas matriculados el buen funcionamiento de las ventilaciones y de los artefactos, principalmente cocinas, calefactores y calefones. Nosotros debemos controlar que las llamas de los gasodomésticos sean azules, si tenemos otro color evidentemente está quemando mal y cuando se quema mal el combustible comienza la aparición del monóxido de carbono que es altamente tóxico, que al no tener ni olor ni color es difícil de detectar y por lo tanto no genera condiciones inseguras sin duda. La dificultad en la detección del monóxido de carbono pone las alertas en la sintomatología que se presentan ante la inhalación. La sintomatología es clásica porque si bien no tiene oxígeno los tejidos porque el oxígeno es desplazado por el monóxido de carbono, el niño no se pone morado, se queda rosado, es un paciente que está sin oxígeno pero rosado. Incluso en los adultos llegan a tener un color bien rosado que llama la atención, con dolor de cabeza, la cefalea frontal muy importante y con el clásico latido de la arteria temporal que es esta que tenemos acá, que ellos sienten el dolor de cabeza con el latido. A eso se acompaña hinchazón de los ojos, edema de los ojos y también puede ser edema en otro lado, hinchazón de otro lado del cuerpo como por ejemplo en los pies. La primera medida sería ventilar oxígeno. Ventilar, ventilar la habitación pero llevar urgente al hospital donde le van a poner oxígeno. La campaña de prevención de accidentes con monóxido de carbono se potenciaría este año con la participación masiva del sector docente en las escuelas. Multiplicar la voz, nosotros sabemos que cada una de nuestras maestras, su voz llega a 30, 40 familias. Entonces vamos a apoyar con toda la potencia del sistema educativo en lo que es la concientización de modo tal de evitar toda situación de riesgo que se pueda producir. Por otro lado están los chicos, los alumnos. Nosotros sabemos que con el material que nos van a proveer vamos a trabajar también para que digamos brigadas, grupos de alumnos nos ayuden a multiplicar la voz. Una campaña de concientización básicamente lo que hace es hacer llegar la voz de alarma, la voz de alerta, la voz de concientización y cuidado. De alguna manera toma la campaña que ya venía haciendo GASNOR años anteriores, la idea es potenciarla, extenderla. La idea justamente es potenciarla, nosotros creemos que actuando en conjunto la vamos a potenciar, ayudando incluso en las cuestiones de difusión, de comunicación y en estas cuestiones que le acabo de decir, metiendo la salud y la educación fundamentalmente, aparte de las cuestiones de seguridad que hablé de los bomberos y defensa civil, pero la educación y la salud metida en conjunto con GASNOR y vamos a tener mucho más éxito si Dios quiere y así lo permite en esta campaña de concientización. Siguiendo con este tema, durante la presentación de la campaña de prevención de accidentes con el monóxido de carbono de la empresa GASNOR, que realiza la empresa GASNOR, también surgieron otras advertencias vinculadas a costumbres que se practican en algunos hogares para lograr el calentamiento de la vivienda en los días de bajas temperaturas, pero que también representan un peligro para los moradores. Hablamos de los accidentes que se producen cuando los elementos en combustión generan el incendio de una casa. Bueno, con el frío siempre la gente busca tener calor en sus habitaciones y enciende bastante cantidad de carbón. Nos ha pasado en donde hemos tenido casos con víctimas fatales cuando estaba en la dirección de bomberos. Es decir, siempre la ventilación. Y con los incendios, a veces se cae una ropa de cama, a veces se cae una frazada, se cae un acolchado. Toma contacto y tenemos incendios. Muchas veces con consecuencias fatales y otras con pérdidas materiales de importancia. ¿Ante emergencias, dudas, qué número les puede llamar? Y ante la emergencia y ante las dudas con respecto a los artefactos, a lo que manejen el gas natural o cualquier duda, puede solicitar al 103 que siempre está continuamente las 24 horas o 365 días al año, nuestro servicio de emergencia, el 103 de defensa civil, o a la línea de emergencia de GasNor, que tiene un 0800 y a través de eso que pueden recomendarle y pueden guiarlo para saber cómo prevenir, en caso de que tenga que hacer una revisión o algo de los equipos.